Música 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 La primera cadena es la que iría mi mambo La segunda cadena yo levanté con testación Pero lleno de luz de mi cadena y regresó ¿Cómo dice? La primera cadena es la que iría mi mambo La segunda cadena yo levanté con testación Pero lleno de luz de mi cadena y regresó El primer no te envió El primer no te envió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿No? 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 ¡Y te reloj! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.